Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer miniaturas de YouTube para tu canal. Es un proceso súper sencillo y vamos a utilizar dos herramientas, que es ChatGPT y MidJourney. Son, a día de hoy, creo, las mejores herramientas para crear contenidos y para crear imágenes. Y es súper, súper sencillito. Lo primero, si no tienes instalado MidJourney, te voy a dejar aquí arriba un vídeo y aparte abajo en la descripción para que te puedas instalar. Así que vamos a comenzar. Lo primero, nos vamos a ir a ChatGPT. Abrimos ChatGPT y lo que vamos a hacer con ChatGPT es crear el prop, es decir, la indicación que le vamos a dar a MidJourney para que nos dé la imagen, en este caso la miniatura, en inglés. Entonces, comenzamos. Le vamos a escribir tradúceme al inglés y dos puntos para crear la indicación. Porque muchas veces a ChatGPT cuando le dices créame una imagen, no sé qué, te dice no puedo crear imagen, etc. Entonces, con que le digas tradúceme al inglés, te va a dar una frase, o sea, le vas a dar la frase y te la va a devolver. Entonces, quiero una imagen. Y vamos a ver un canal de YouTube de... yo qué sé, de... de robótica, ¿vale? Por ejemplo, quiero una imagen de un robot... de un robot que está jugando al fútbol. Es que... para que veáis... que... jugando al fútbol, ¿vale? Porque hemos hecho un vídeo, cómo programar un robot para que juegue al fútbol, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero bueno, esto es la idea. Entonces, quiero una imagen de un robot que esté jugando al fútbol, ¿vale? Se lo pides y te va a traducir la frase. En principio... a ver, esta es muy sencillita de hacer en inglés, pero bueno, si quieres algo mucho más específico, hazlo de esta manera. Copiamos la frase y ahora nos vamos a ir a Discord. Si no tienes instalado MidJourney, te voy a dejar aquí arriba un tutorial que hice para, paso a paso, cómo instalarlo en tu servidor de Discord. Porque es la única manera de usar MidJourney. Entonces, una vez que estamos en Discord con el robot de MidJourney, vamos a hacer el siguiente proceso. Entonces, le vamos a poner la barra y el comando Imagine, que es como MidJourney entiende la creación de imágenes. Le tienes que decir Imagina. Y vamos a pegarle aquí el texto. ¿Qué ocurre? Que normalmente Discord, o sea, normalmente MidJourney te da las imágenes de uno por uno. Y le tienes que dar un ratio de 16 novenos, que son el tamaño de las miniaturas de YouTube. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le damos dos guiones, AR, espacio, 16 novenos. De esta manera vamos a conseguir que nos dé una imagen perfecta para YouTube. Voy a hacer a posteriori otro vídeo con todos los comandos y parámetros que tiene MidJourney para hacer unos prompts perfectos. Entonces, le damos aquí y que nos genere la imagen. Ya está avanzando el robot de MidJourney y como veis va por el 62% y poco a poco nos está generando las imágenes. Que vamos a utilizar posteriormente, podemos irnos a Canva o a Photoshop o a cualquier herramienta que utilicemos gratuita para ponerle el texto. Yo no recomiendo ponerle el texto que lo ponga MidJourney porque muchas veces se lía y no te pone el texto. Que es tú le dices ponme un mensaje de robot jugando al fútbol y no te pone eso, te pone otra cosa. Entonces, eso le queda ese poquito que aprender. Entonces, nos ha generado estas cuatro imágenes súper chulas y entonces aquí ya es momento de elegir una. Por ejemplo, a mí la que más me gusta es la cuarta, es esta de aquí. Entonces, ¿qué opción tenemos? Si le damos aquí a donde pone U4 elegimos la imagen y si le damos a V4 te genera variantes sobre esta imagen. Entonces, a mí ya me ha gustado la 4 y nos la vamos a llevar para terminar de hacer la miniatura de YouTube. Aquí la tenemos, la ha generado, pinchamos y la podemos descargar ya en nuestro ordenador. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir a Photoshop. Ya tenemos aquí la imagen en Photoshop con el formato perfecto para YouTube y simplemente lo que nos va a quedar es poner ahora mismo aquí el texto que queramos. Entonces, ponemos aquí aprende, aprende a programar tu robot. Me estoy inventando, ¿eh? Y esto ya pues ajustamos la letra, lo más pequeño. Y es que aquí podemos hacer, fijaos qué miniatura hemos hecho en un segundo. Esto en naranja no lo vamos a poner, lo vamos a poner en blanco. Y yo qué sé, le metemos aquí un... Y le vamos a meter aquí una capita para que se vea un poquito mejor la letra. Y ya está. Y aquí tenemos nuestra miniatura de YouTube. Habéis visto que la hemos hecho en 10 minutos. Súper sencillita. Y yo creo que esto va a ahorrar muchísimo tiempo a un montón de programadores. Y un montón de diseñadores van a tener que adaptarse a este tipo de inteligencias artificiales. Porque en muchas ocasiones la gente que recurre a diseñadores para hacer miniaturas ya no va a recurrir. Va a tirar de ello. Entonces, si tú eres un diseñador y aprendes cómo hacerlo rápidamente, probablemente te pida packs de miniaturas. Y se las puedas hacer mucho más rápidamente. Y creo que cada uno de los trabajos que tenemos a día de hoy va a tener que evolucionar con todas las inteligencias artificiales que se están creando. Así que nada, si te ha gustado el tutorial de cómo hacer miniaturas de YouTube, déjame un me gusta, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!